Hola a todos y todas, mi nombre es Valentina Leda, soy licenciada en sociología y becaria doctoral del CONICET. Mi lugar de trabajo es el Instituto de Trabajo y Producción de la misma universidad, ahí es donde realizo mis tareas de investigación como becaria doctoral del CONICET y también los temas que investigo están vinculados a lo que es el mercado de trabajo en la provincia, pero también a nivel nacional y su vinculación con la pobreza y la desigualdad. Bueno, según los últimos datos publicados por el INDEC, que se publicaron a principios de este año, pero hacen referencia al segundo semestre del 2021, pudimos ver que Mendoza se encontraba entre las provincias más pobres del país. Específicamente, me gusta hacer esta aclaración metodológica, los datos del INDEC hacen referencia a Gran Mendoza, que es el aglomerado urbano más importante de la provincia y no a toda, digamos, a todo el territorio. Pero no obstante, bueno, un poco los indicadores que vemos para ese aglomerado nos dan una tendencia de lo que puede estar sucediendo en la provincia. Estos datos mostraron que en Gran Mendoza, alrededor del 44,6% de las personas se encontraba en una situación de pobreza y el 7,2% en una situación de indigencia. Estos datos, a su vez, van a contramano de lo que sucedió a nivel nacional, donde hubo una reducción en los índices de pobreza e indigencia y en la provincia sucedió lo contrario. Aumentó la pobreza, tanto respecto de lo que había sucedido en el primer semestre del 2021, como lo que había sucedido respecto al mismo periodo del 2020. Esto lo que a las claras muestra es que hay una situación que obviamente es preocupante a nivel nacional y que responde a factores macroeconómicos, pero también hay ciertas particularidades de nuestra región que, bueno, que es importante monitorear y este dato de la pobreza, la verdad es que es como muy preocupante. Bueno, el INDEC mide la pobreza y la indigencia a través de los ingresos que perciben los hogares y a esta información se accede a través de la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta de hogares que se realiza trimestralmente, aunque los datos de pobreza se muestran de manera semestral. La indigencia se mide a través de una línea, que es un monto de ingresos que los hogares tienen que superar para no ser indigentes. Este monto, esta línea, hace referencia al valor que tiene la canasta básica alimentaria, que es una canasta que está conformada solo, exclusivamente, por alimentos. Esta canasta, a su vez, se conforma a partir de la información que recolecta la encuesta de gastos de hogares y a través, justamente, se tienen en cuenta los consumos que tiene la población en determinado momento histórico respecto de los alimentos para conformar esta canasta. Entonces, esta canasta, conformada por alimentos, tiene un valor que es el que delimita la línea de la indigencia. Este valor se actualiza mes a mes. Tenemos una publicación mensual que realiza el INDEC, que se llama valorización de las canastas. Se actualiza este valor en función de lo que sucede con la inflación, más específicamente con el índice de precios al consumidor. Entonces, retomando, todos los hogares que no superan esta línea de la indigencia son considerados indigentes y, por lo tanto, son consideradas indigentes los miembros de esos hogares. Pero es importante aclarar que la indigencia y la pobreza se mide en los hogares en función de los ingresos totales que reúnen todos esos miembros. Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando tanto de ingresos que provienen del mercado de trabajo, que son los ingresos laborales, e ingresos no laborales que provienen, por ejemplo, de rentas, de jubilaciones y pensiones o de transferencia de ingresos vía políticas públicas. Por su parte, la pobreza, la línea de la pobreza se delimita a partir de la canasta básica total, que es una canasta que incluye no solo alimentos, sino también bienes y servicios. Esta canasta básica total resulta de una expansión de un cálculo matemático, se expande el valor de la canasta básica alimentaria y, justamente, da un valor mucho más alto y delimita la línea de la pobreza. Esta canasta, al igual como sale del dato de la canasta básica alimentaria, también se actualiza mes a mes con la información que se obtiene del índice de precios al consumidor. Actualmente, los últimos datos que tenemos disponibles del INDEC, que son para marzo del 2022 y que hacen referencia principalmente a la canasta de Gran Buenos Aires, que es esta que se actualiza mes a mes, vimos que la línea de la indigencia estaba en 40.000 pesos para un hogar de 4 integrantes y la línea de la pobreza en 90.000 pesos. Esto, bueno, claramente nos muestra cuáles son los valores que tienen que tener los hogares, los ingresos que tienen que tener los hogares para tanto no ser indigentes como no ser pobres. Los datos que mencionábamos recién, tanto de pobreza como indigencia en Gran Mendoza, que han dado mucho más alto que a nivel nacional, se vinculan, o los estudios que nosotros estamos realizando desde la sociología, vemos que se vinculan a las condiciones laborales y a la insuficiencia de ingresos que están percibiendo hoy en día los y las trabajadoras del Gran Mendoza. Porque vimos, hacia el cuarto trimestre del 2021, y también a partir de información publicada por el INDEC de la encuesta permanente de hogares, que habían mejorado algunos indicadores del mercado de trabajo, como fue la tasa de actividad, la tasa de ocupación y también la tasa de desempleo que descendió hacia fines del 2021. Muchos nos preguntamos cómo podía suceder que, teniendo buen desempeño en ciertos indicadores del mercado de trabajo, la pobreza siguiera en aumento. Y esto justamente se responde si analizamos los ingresos que perciben los hogares, porque acá estamos midiendo una pobreza por ingresos, solo, exclusivamente, no estamos midiendo otros aspectos de la pobreza. Entonces, lo que observamos es que, si bien las personas se encuentran ocupadas en el Gran Mendoza y con trabajo, no se perciben ingresos suficientes para superar la línea de la pobreza. Y esto se vincula justamente a que la tasa de desocupación descendió por la creación de un empleo mucho más precario, más informal y con bajos ingresos. Y esa es la tendencia que por ahí se ha, digamos, se ha afianzado en lo que es Gran Mendoza, pero también podríamos hablar de toda la provincia, de personas que se encuentran ocupadas, pero asimismo no tienen ingresos suficientes para salir de una situación de la pobreza. Y entonces, nosotras, en un informe que realizamos en la institución donde trabajo, que es el Instituto de Trabajo y Producción, complementamos este análisis de los indicadores base del mercado de trabajo con otros dos indicadores. Uno es la tasa de informalidad, que la medimos a través del no registro de los trabajadores y trabajadoras, asalariados y asalariadas. ¿Qué significa este no registro? Bueno, ¿cuántos de esos trabajadores no tienen o no perciben aportes jubilatorios? Es decir, no están inscriptos en la seguridad social. Y lo que nos da para, es el dato que nos da para Gran Mendoza, para el 2021, es que el 42% de esos trabajadores y trabajadoras no están registrados. Lo que habla de cuáles son sus condiciones de trabajo. Y este dato da 10 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Por lo tanto, ahí estamos viendo también que, como lo que pasa con el dato de la pobreza, nos estamos diferenciando de las tendencias a nivel nacional. Y eso tiene que ver con problemas económicos propios de la provincia, donde no se aplican políticas públicas para garantizar condiciones dignas de trabajo. Y el otro dato, que también monitoreamos, es el de la ocupación demandante. Actualmente, o sea, para 2021, lo que vimos es que aproximadamente el 25% de las personas que se encuentran ocupadas demandan otro empleo. Es decir, ya tienen un trabajo, pero como esos ingresos que perciben son insuficientes, hay una presión sobre el mercado de trabajo porque justamente esas personas ya ocupadas siguen buscando otro trabajo. Entonces, no es solo mirar la tasa de desempleo, sino mirar también las condiciones y otros indicadores que nos puedan mostrar, que nos puedan dar una imagen más fidedigna de cuál es la situación de los y las trabajadores y trabajadoras en Mendoza. Creo que lo que hace falta principalmente es voluntad política para llevar a cambio esos cambios. Particularmente pienso que, bueno, que en los últimos años hay muchas cuestiones que decidieron no discutirse y no modificarse. Si bien han habido ciertas, o sea, el Estado ha estado presente con el tema de la pandemia, la campaña de vacunación y los distintos ingresos de emergencia que se han ido aplicando, no hay como una discusión, o no hay esto, sí hay discusión, pero por ahí no hay voluntad política de llevar a cabo cambios más profundos en lo que es el mercado de trabajo en Argentina y obviamente mucho menos acá en Mendoza. Así que creo que no es un problema de políticas públicas, sino de voluntad política. No obstante, me parece que sería importante en el corto plazo, más allá de las medidas que se puedan tomar en contra de la inflación, que obviamente va deteriorando los salarios mes a mes y justamente estos salarios no han podido recuperarse de lo que fue el macrismo y menos con los últimos meses de tan alta inflación. O sea, hay un deterioro importante del poder adquisitivo que no se ha recuperado en estos años. Entonces creo que una de las medidas para empezar a mejorar eso es subir el salario mínimo y vital y móvil, que hoy en día se encuentra en niveles bajísimos. Recién hablábamos de una línea de la pobreza para un hogar de cuatro integrantes en torno a los 90.000 pesos y una línea de indigencia en torno a los 40.000 pesos. Y hoy tenemos un salario mínimo y vital y móvil que ronda los 35.000 pesos. Bueno, creo que eso no puede suceder. Por lo menos debería alcanzar la línea de la pobreza. Entonces falta mucho, o sea, falta mucho por trabajar y recuperar ese poder adquisitivo, que creo que sería una de las políticas que se podrían tomar en el corto plazo. Y bueno, y después también evaluar los límites que tiene el mercado de trabajo argentino en este momento, en la incapacidad de generar un empleo registrado, empleo formal. Entonces tal vez sería importante en avanzar en algún tipo de ingreso permanente, no como los ingresos de emergencia que estuvimos hablando recién. Obviamente no sé si universal, por ahí puede ser focalizado en las juventudes, que son por ahí las que más padecen la informalidad laboral o las malas condiciones de trabajo. Y también en las mujeres, que son las que realizan trabajos reproductivos, o sea, un trabajo que es fundamental, que cumple una función social fundamental para la sociedad y que sin embargo no es reconocido monetariamente. O sea, creo que también se podría avanzar en un tipo de ingreso no universal, pero sí para jóvenes y mujeres que realizan estas tareas domésticas y de cuidado y también tareas comunitarias. Así que creo que sería mejorar por ahí lo que actualmente hoy es el potenciar trabajo en un ingreso que a la vez le permita a las personas seguir estudiando, en el caso de las juventudes, o capacitándose en algún oficio y a la vez reconociendo este trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Pero vuelvo a decir, creo que el problema es de voluntad política y de correlación de fuerzas. Además, claramente el gobierno nacional, en este caso estoy hablando, para aplicar cualquiera de estas medidas tiene que llegar a un acuerdo con distintos sectores y generar a la vez una confianza y una legitimidad que creo que ha ido perdiendo en estos últimos tiempos. Y acá en la provincia, bueno, claramente estamos ante un gobierno que administra para unos pocos, donde, bueno, trabajadores que también son esenciales para la provincia, que trabajan en los servicios públicos, como es la educación y la salud, tienen salarios muy por debajo de lo que cobran sus pares, digamos, en otros lugares del país. Y, bueno, claramente no hay una prioridad de mejorar las condiciones de vida de esa población, ni tampoco de mejorar las condiciones de trabajo de todas las personas que se empiezan a incorporar al mercado de trabajo, pero que lo hacen en condiciones de precariedad o de informalidad. Y, bueno, también creo que termina siendo una discusión política, digo, que no hay una oposición que pueda, digamos, hacer frente, que pueda proponer un proyecto de provincia que nos incluya a todos y todas las mendocinas y mendocinos. Y, bueno, porque lamentablemente se legitima en las urnas este gobierno, que por ahí la única política que tiene hacia los sectores más vulnerables tiene que ver con la represión, cuando se demanda por mejoras en viviendas o cuando se sale en la calle a reclamar por los derechos. Entonces, bueno, me parece que en los dos casos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se resuelve como políticamente y tiene que haber voluntad de querer modificar las cosas. ¡Gracias!